Pero no fue más allá Joe Biden. Estamos claros en que tomó el mando en los impuestos, sacó a relucir viejos recursos demócratas como el Seguro Social, el derecho al aborto y la equidad fiscal para negociar, con una sucesión ininterrumpida de sonrisas incrédulas, desprecios, burlas y carcajadas que eran aparentemente muestra de una confianza en sí mismo, que casi raya en la grosería. Al punto que en la red social se leyó el mensaje Twitter frunce el seño por la sonrisa de Biden. Mientras Paul Ryan por su parte dio a los republicanos el mínimo que necesitaban, sus destellos de un joven enérgico con dominio político lo ayudaron a desenvolverse en un evento nuevo para él. Señor vicepresidente, sé que está bajo mucha presión para recuperar el terreno perdido, pero creo que sería mejor si no nos seguimos interrumpiendo el uno al otro. Bueno, entonces no tome todos los cuatro minutos. No sé en qué mundo vive este tipo. Pero el debate al parecer concuerda con la impresión de muchos. Es un careo que genera más calor que luz. En este caso, para los inmigrantes que se quedaron esperando, una palabra de aliento para ellos que no se escuchó. El intercambio Biden-Ryan presenta desafíos para los candidatos a la presidencia cuando se enfrenten en la Universidad de Hofstra en Long Island el martes próximo. Obama tendrá que coincidir con la agresividad sustancial de Biden, evitando excesos estilísticos que se verían especialmente fuera de lugar para un presidente. Rodney, por su parte, deberá revivir con argumentos contundentes su impulso del debate de Denver. No le queda otra porque, desafortunadamente, no tiene ni la juventud, ni los bíceps, ni la mirada de Ryan. Gracias por ver el video.